Yo me llamo Olga, Olga Manún Rimba. ¿Ya? ¿Casada? Casada. ¿Hace cuánto tiempo ya? 34 años. ¿Quién es su esposo? Guillermo Cordero Crespo. Uno de los primeros cantantes de Rurrenavaque. Sí, han sido los primeros cantantes de Rurrenavaque, él y el señor Mauricio Arteaga. Como esposa, ¿cómo ha sido todo este tiempo de vivir así en el seno familiar? Por ejemplo, cuando el esposo se iba de gira, salía sus contratos, ¿cómo pasaba usted con sus niños? ¿Ya tenía niños o no? A los... cuando me casé nomás, pues ya, todavía era. Me día, qué rápido me embaracé de Guillermo, ¿no? De mi hijito. ¿Guiller es su hijo mayor? Iller es mi hijo mayor. ¿Ya? ¿Y luego vino? Después ya vino Alexander. ¿Solo dos? Solamente dos hijos tengo. Ya. Bueno, ¿cómo pasaba esos días cuando el esposo se iba de trabajo? Un poco, medio triste, pues porque él salía a cantar también, ¿no? Eran, como le digo, fueron los pioneros de Rurrenavaque, que ellos empezaron a cantar, como le digo, con el señor Mauricio Arteaga, ¿no? Y eran bien buscados, eran los mejores de Rurrenavaque han sido ellos, ¿no? Porque a todos lados lo llevaban a cantar, a las minas, en fin, a todo lugar lo llevaban, ¿no? Pero él nunca se descuidó de nosotros, no dejaba con dinerito y nunca le agradezco a Dios por tener un esposo como mi esposo Guillermo. Él nunca se descuidó de nosotros, nunca nos hizo faltar nada, ¿no? Con la pobreza que llevamos y soy bendecida con Dios por tener un esposo como él, ¿no? Y él es maestro, con su sueldo nos mantiene. Y yo, desde muy joven, me gustó trabajar. Eso es lo que me gusta a mí. Soy una persona que me gusta trabajar. Así los crié a mis hijos, trabajando, yendo. En ese entonces el profe Guillermo trabajaba en el colegio Gualberto Villarruel. Ahí yo he vendido 20 años, he vendido ahí en el colegio. ¿Qué vendía ahí? ¿En el kiosquito? En el kiosco vendía ahí. Y así los crié a mis hijos, ayudándole al profe Guillermo. Y hasta ahora no más. Me gusta trabajar, no es porque tenga un montón de hijos, sino que me encanta trabajar. No puede estar quieta. No puede estar quieta. Si me dicen más, todo el tiempo ocupada. Sí, eso. Cuando los niños eran pequeños, ¿qué es lo que más recuerda a usted como mamá, por ejemplo? Cuando estaba sola, o de repente se enfermaban. ¿Cómo la pasó? Cuando se enfermaban, pues uno se pone triste, ¿no? Pero uno es madre y hace todo lo posible de atenderle lo mejor a los niños. Gracias a Dios nunca nos faltó, como le digo, nada. No nos faltaba nada porque yo también trabajaba, le ayudaba al profe Guillermo. Y así hemos llevado hasta ahora, llevamos el hogar. Pero siempre hay algunas cosas, ¿no? Que uno siempre discute, pelea, pero por ahí no más, ¿no? No, nada más bien que el profe Guillermo nunca me ha agarrado a patadas, a puñetes, no. Gracias a Dios, jamás, jamás me ha agarrado así, ¿no? Y con la bendición de Dios, le hemos criado bien a los chicos, a Guilher, a Ale. Y así también, ¿no? Sus hijos salieron ahora también cantantes. Y Guilher, cuando tenía casi cinco añitos, él me recuerdo mucho de mi hijo Guilher. Cuando cantaba La Mochila Azul, empezó cantando cuando tenía casi cinco años. Participó en los festivales provinciales en Reyes, en su colegio, que es la Gualberto Villarruela. Ahí también él salió bachiller en su colegio. Eso me recuerdo mucho de él, ¿no? No, Alecito también, ya después ya empezó también a cantar hasta ahora él, como son los hermanos corderos, que son representantes de Rurre Navarro. ¿Qué es lo que recuerda de los 27 de mayo, de las horas cívicas? Ay, cuando salía Guilher a recitar. ¿Qué le recitaba todavía, se acuerda? Ay, no me recuerdo mucho. ¿Pero cantaba La Mochila? Cantaba La Mochila Azul, cantaba otras canciones. Eso me recuerdo de Guilher cuando estaba en el colegio, participaba. Y todos también ahora, mis nietitos también, ellos participan, ¿no? Brunito, que participa aquí en su colegio, que es San José. Y Matías también en la pelició, que estudian mis nietos. Es importante que la mujer también colabore, ayude en el hogar, siempre y cuando se pueda, ¿no? Sí, eso es lo importante, ¿no? Que colaboren a sus esposos, ayudarnos uno a otro, ¿no? Para salir adelante. Peor ahora en esta crisis que estamos pasando, que no ha golpeado mucho la enfermedad, que es el COVID, ¿no? Tantas cosas y felicitar a las mamás por el Día de las Madres. Muchos cariños, ¿no? Que le den a las mamás, los hijos, los esposos. Felicitar a las mamás de Ruz de Navarra, que están en Buenaventura. Que la pasemos bonita. A las señoras que trabajan. A las mamás, hay mamás que son padre y madre. También felicitarle, ¿no? Y que la pasen bonito. Y también invitar para la feria de nuestro pueblo de Ruz de Navarra, que yo me siento una porteña más, porque vivo 34 años acá en Ruz de Navarra. ¿Desde que se casó? ¿Se vino acá? Sí, de mis 19 años vivo aquí en Ruz de Navarra. A los 20 años ya lo tuve a mi hijo, que es Ejilla. Sí, y invitar a la feria que es el 28 de mayo, 28 y 29. Invitar a los pueblos Santa Rosa, Reyes, Ruz de Navarra, San Buenaventura, Ixiama, Tumupasa. Que vengan a pasar esos dos días bonitos. A participar de la feria que está haciendo el alcalde, ¿no? Ese emprendimiento que tiene también el alcalde para realzar lo que es la tradición porteña. ¿Usted va a participar ahí en la feria de gastronomía en el sector? Sí, voy a participar. ¿Qué va a vender? Voy a vender los rellenos, las pancitas rebozaditas y ver otras cositas más. Voy a invitar al pueblo de Ruz de Navarra, que están todos cordialmente invitados, en la feria que se va a llevar a cabo en la Plaza de los Sábados. Sí, finalmente, el ser mamá, ¿cómo usted vio alguna vez, pensó, cómo iba a ser su vida si no fuera mamá? Ay, eso es triste también, pues, Vicky, porque, no sé, yo también, ¿qué le puedo decir? Me imagino, ¿no?, que debe ser triste también ser una mamá sola, una mamá que, que yo haya sido, que me haya tocado, no haya tenido esposo y tener mis hijos. Me siento yo así, ¿no?, pensar que una madre que es papá y mamá debe ser duro para trabajar. Así que nosotros tenemos los esposos. El esposo que trabaja siempre falta en la casa también. ¿Cómo serán las madres que son madre y padre de qué? Hay que seguir adelante. Y hay que seguir adelante, yo le digo a las mamás, a todas las madres que son madre y padre, que salgan adelante, que luchen para salir adelante, criar a los niños, porque mañana, mañana, ay, ¿cómo puedo decir? Tarde que temprano los hijos también van a estudiar y van a ayudarle a sus madres, ¿no?, a las mamás. Eso es lo que digo, Vicky, cita. Tarde que temprano los hijos también van a estudiar y van a estudiar y van a estudiar y van a estudiar y van a estudiar. Tarde que temprano los hijos también van a estudiar y van a estudiar y van a estudiar y van a estudiar y van a estudiar.